Las AMPA están preocupadas por la vuelta a los centros educativos. Cada centro tiene su diosintaxia, que evidentemente hay centros que se pueden ejecutar esas instrucciones. Otros que tienen 500 o 500 y pico de alumnado, cómo se va a hacer esa entrada, esa salida. Un Cornelio Barbo que tiene cerca de 700 o 800 alumnos. En secundaria es muy difícil tener los grupos de convivencia que ellos quieren crear.